Estamos listos a tu señal y es la última canción y los vamos a bailar a su señal DJ 3, 3, 2, 2 y medio a cantar A ti que cargaste tu vientre, dolor y cansanción A ti que peleaste con uñas y dientes, vayente en tu casa y en cualquier lugar A ti no se cuesta de abrir, a ti mi piel quiero ir A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora A ti mi guerrera invisible A ti luchador incansable A ti mi amiga, acostarte en todas las horas Tu nombre es un nombre común, como en las margaritas Siempre mi boca presente, acostarte en mi mente Y para no ser tanto atarte, en esta mujer de que nada haya flor Es linda mi amiga, gaviota, su nombre es mi madre Y para no ser tanto atarte, en esta mujer de que nada haya flor A ti que cargaste tu vientre, dolor y cansanción A ti que peleaste con uñas y dientes, vayente en tu casa y en cualquier lugar Y para no ser tanto atarte, en esta mujer de que nada haya flor Y para no ser tanto atarte, en esta mujer de que nada haya有一 Walter Felice mi amiga, gavioto su nombre es mi madre HERMAN ¡Póngalo de nuevo, DJ a mediados!